Pueblo, el único compromiso que tengo yo con quienes votaron por mí y con aquellos que no votaron también es decirles la verdad, nada más, solo la verdad, solo la verdad. El momento en que tenga necesidad de mentir, mejor me voy a la casa. Total, yo no busqué el puesto de presidente. Créanme, es difícil, es duro, es duro. Es duro, por eso nunca quise ser presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia, yo no, yo no, yo no, yo nunca quise ser presidente. Si estoy acá es porque me lo pidieron, me lo pidieron. Y ahora, y ahora que estoy acá tengo que hacerlo lo mejor que puedo. No me gusta la forma como se hace la política que en el país es sucia, es falsera, es mentirosa. Pero cuando te toca estar acá, hay que entender el concepto de política. Política es el arte de servir bien. Jóvenes, no le tengan miedo a la política. Entren a la política. Ingresen a la política y adecéntenle. Denle decencia. No es mala, no es mala, no es mala, me han hecho mala.